Buenas tardes. Muchos recordarán una época que se puso de modo una frase por un comisario educativo de la televisión que decía, policía, policía, tú eres mi amigo. Digo yo que la gente tiene derecho a escoger sus amigos, no, a ser amigo de quien quiera. Igual se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero lo cierto es que los policías siempre han... ha sido un cuerpo difícil de reflejar en el humor. De hecho, y esto es cierto, en la televisión, en los programas humorísticos, no sé si aún, pero no me extrañaría, estaba prohibido que aparecieran los policías ni para hablar bien de ellos. O sea, no ya para policías, por supuesto, cubanos de ahora, de Batista, todo lo que tú quieras. Pero ni siquiera para hablar bien de ellos, simplemente los policías, su dignidad no era compatible con el hecho de salir de un programa de televisión humorístico. Y además de los policías, bueno, está ese grupo de gente que no son exactamente ellos, pero que tienen sus 10 minutos de poder y no jodan la vida, en circunstancias que van desde el CBP hasta los juzgados, porque te complican con trámites, te prohíben cosas porque les sale. Quería simplemente contarles un par de anécdotas reales, ambas, que tienen que ver con el cine. Cuando Peche pero Burrio iba a firmar la película hace 20, hace unos años, fueron, bueno, los que han visto la película recuerden que, de qué trata, ¿no? Bueno, también fueron al aeropuerto, fueron al cementerio, a pedir permiso para el rodaje, y la autoridad de cementerio dijeron redondamente que no. Yo dudo que algún muerto se haya quejado. Supongo que simplemente no les da la gana, pero mucho más que eso, el vocero, digamos, el tipo que ellos enfrentaron les dijo, que incluso si él hubiera estado ahí, cuando Gutiérrez Alea firmó la muerte de un burógrafo, él no lo hubiera permitido. Por suerte el tipo no estaba ahí, ¿no? Y después, bueno, la película se vende, se hizo, finalmente el permiso se consiguió, pero se dan cuenta que hubiéramos perdido fácilmente uno de los clásicos de la cinematografía nacional, si el sapingo es sujetado en ese momento, en ese puesto. Y perdónen la palabra al puesto. Y la otra que les quería contar, muy parecida, es cuando íbamos a firmar omega 3, estaban buscando locaciones, y fuimos a un sitio por la finca Los Monos, que tenía una construcción de vieja, mediados del siglo y tal, que podía funcionar, básicamente íbamos a mirarla, tirarla con una foto, y cuando estábamos ahí, empezó a mirarla, bueno, le dije al fotógrafo, que le empezaron a tomar fotos, y enseguida, él que nos acompañaba, que había hecho muy difícil, el hecho de que entraran, aquí no se puede tomar fotos, y mucho menos firmar, ¿qué va? Compara, además tirar una cuanta foto, simplemente para después analizarla, y compararla con otros sitios, si vamos a firmar aquí, entonces la razón que es el tipo genial, dicen, no, aquí no se puede tirar fotos, ni firmar, porque hace poco, salió en una película porno alemana, los actores haciendo su cochinada, con este lugar de fondo, mi primera reacción, es decirle, compadre, ¿quién es el que monitorea, los pornos alemanes? Para ver realmente, si alguna instalación nacional sale o no, además, ¿quién que está mirando el porno alemán? Mira el fondo, para no ser largoso, porque voy a leer un cuento, que tiene que ver con la policía, si la policía siempre es desconcertante, porque tan malo es cuando te tratan muy mal, como cuando te tratan sospechosamente bien, es como que tu mundo se te derrumba, cuando anda mal ahí, entonces bueno, este cuento va por ahí, este cuento se llama El culo y la llovizna, y realmente lo termina el cribrito, de hecho, yo diría como dice Fran, de la canción de Pina de Río, una especie de story in progress, o sea, ya está legible, pero todavía puede ser que le, lo juro un poquito más aquella, bueno, para ustedes el culo y la llovizna, no, no, si el de acá, no se muere, aunque se buscan al poder público, ahora en contra de la cosa, bien, el culo y la llovizna, a su regreso de México, Nicanor O'Donnell descubrió que habían robado en su apartamento, fuera de aquellos objetos directamente relacionados con el trabajo, se ganaba la vida como profesor de violín en el Amadeu, Nicanor no era el individuo más ordenado del mundo, y además al llegar a casa, trataba de recortar el orden correcto de las estrofas de óleo de mujer con sombrero, así que no reparó de inmediato lo sucedido, fue cuando aquejado por la sed, abrió su refrigerador, que se dio cuenta de que algo faltaba, concretamente, el refrigerador, su mano había intentado aferrar el pasillo, para mayores carnos, el músico se atendía por un excelente cocinero, sus pastas eran famosas, y antes de salir de viaje, había cocinado lasaña en abundancia, sabedor de que entre todas, la lasaña es la única pasta que sabe mejor al día siguiente, estaría apenas 48 horas en el DF, razonó entonces, cuando regrese todavía se podrá comer, bueno pues los ladrones, los ladrones, un solo tipo no habría podido arramblar con el refrigerador, no contento con llevarse el electrodoméstico, lo habían aligerado de su carga, dejando en el suelo los pepinos de agua, el jugo de mango, un par de pomadas que eran menetescos de barrio frío, el pollo de la cuota y la lasaña, ahora irremediablemente pasada, que no se hubieran comido la lasaña con tutudía a sus ojos, la ofensa suprema, ya verán cabrones, se dijo el profesor de música mientras abandonaba la cocina, tenía instaladas cuatro cámaras de seguridad y recortada con nitidez haberla dejado funcionando, aunque su habitáculo era más bien modesto, conservaba un par de tesoros invaluables, un violín que había pertenecido a Carlos J. Finlay, que no tocaba, pero esperaba hacerlo que un día, y una nota manuscrita de Néstor Lecuona, encajando tres comidas a la fondo de la esquina, por tener invitados a bolsar, los dos sujetos estaban guardados en una caja fuerte potrada en la pared y disimulada tras un poste de Agostiño Neto, cuya contraseña ni siquiera él conocía, pues la tenía tatuada en el pen en sentido longitudinal, de manera que solo resultaba elegible cuando tenía una erección decente, lo que a esa altura de su vida no ocurría con excesiva frecuencia. Antes de comprobar las grabaciones de las cámaras, debía chequear que los tesoros no hubieran sido sustraídos, así que desespundó el miembro, pensó en cierta locutora televisiva, hasta conseguir una elongación pasable, torció la cabeza para leer la clave, la marcó en el teclado, rezó con la esperanza de ser oído por cualquier deidad de guardia, y abrió la caja. El violín y la nota seguían. Al parecer los ladrones tenían muy claros objetivos, se llevaron el dinero, como no era tanto, hoy no lo guardaban en la caja fuerte, sino una gaveta ordinaria, pero sobre todo, lo privaron de electrodomésticos. Por suerte no encontraron las grabaciones, el crimen estaba todavía familiarizado con sofisticados sistemas de seguridad como el suyo, con todo caso los manecheros no esperaban encontrar un apartamento de 55 metros cuadrados. Anícanos levantó de sumarle a las dos que traían el equipaje, descargar las imágenes y sapear un poco para comprobar que los descuidados protagonistas aparecían generosamente en el audiovisual. Eran tres tipos, vestidos con uniforme de inventores de transporte. Se jodieron, un muro feliz. El mayor Rodríguez se encargado de hacer trizas del entusiasmo de odoro. Los individuos son borrosos. Los individuos saben cómo se ven todos los individuos en este tipo de grabaciones. Si los quieren cuatro gatos, tendrán que esperar a mi próximo vea. Por otra parte, esos cabrones no llevan pasamontañas, miran a cámaras seis o siete veces y hablan todo el tiempo. Incluso en un momento uno llama a otro Alcantarilla, lo que espero sea un apodo. Aunque podría tratarse de uno de esos nombres de guitarro norteamericanos, Alcantarilla. No se ven bien, repitió el oficial empujándose los espacos de la nariz arriba. Los rostros son manchas, no se definen, no podemos trabajar con eso. Vamos a ver, insistió el profesor de música. Si la grabación de seguridad de un apartamento chiquito como el mío no tiene resolución eficiente para que la policía opere, ¿para qué compra uno las cámaras en primer lugar? Betón, el mayor, pero tendrá que poner un poquito de su parte. Se supone que su gente tiene programas informáticos para mejorar la imagen, para hacerla más nítida. Lo he visto en esos seriales policiales, porque todos ustedes son lindos y eficaces. Lejos de enojarse, el mayor esbozó una semi sonrisa. Su uniforme y sus dientes aportaban saludables variaciones cromáticas en aquella de minuto oficina pintada de amarillo mostazzi con una autoridad decorativa que deprimiría a un franciscano. El profesor se sentía tenso. Antes de ahora, jamás había accedido con voluntad propia a una estación de policía. Años antes, tuvo una relación fugaz con un agente del orden y siempre la esperaba afuera. Cuando terminaron, ella le cobró seis multas atrasadas. El oficial seguía sonriendo. Era un hombre de 60 años con el clan enrapado y rasgos vagamente asiáticos. Desde que llegué, este tipo ha hecho ganar una paciencia inusual entre los dos oficios que el Sónica Norte. Aunque bien mirado, es probable que todo le dé igual. Ha visto demasiado y le pagan demasiado poco. Usted lo ha dicho, se por fin, en la televisión o tal vez en playa en el pedado. Aquí tenemos un problema con la técnica. Estrada, el especialista en informática, no ha venido a regar los cuatro aparatos rotos porque la mujer lo dejó y tiene niños enfermos. Esos programas a que usted se refiere solo corren en una máquina, la quinta, que hace un mes con un virus rarísimo que ni siquiera es mencionado Estrada ha sido capaz de neutralizar. La única computadora que funciona por un momento es este que acabamos de ver las imágenes de sus cámaras de seguridad, pero es muy nueva y con muy pocos programas instalados. La cosa no está fácil, ya le digo. Mica no enseñó la pantalla del antiluvio número 6. Pero por lo menos tiene el dato de que a uno lo apoya la escantarilla. Oiga, ahora, es cuando lo dice. No me está escuchando. La base de datos con todo el personal delictivo está en las máquinas uno a la cuatro. ¿Quién va a ir a cuidarle el niño al informático? ¿Usted? No, replicó ni ganó. Voy a hacer algo mejor que eso. Otro cosa. Por años, Mirónica no es pestañeño. No me joda que la policía está tan mal. Lo que te cuenta es poco de un proceso de música. Cada vez que pienso en lo que me costan las cuatro puñeteras cámaras, pero bueno, puedes hacerlo o no. El otro es una muerte y se está esbufido. Lo que tenía más difícil. En el ámbito de lo audiovisual, la reputación de Bolaños era la de un mago de los efectos digitales. Realizadores de toda la área, desde cinematográfico hasta de bastos clips de reggaetón, de bastos, convertas, de reggaetón, preferí. Preferí en esperar por él antes de contratar a otro. Su trabajo era absolutamente competitivo a nivel internacional. Tanto que a cada rato lo contrataban canadienses, españoles y alemanes venidos a Cuba a firmar ruinas de folclor. Lo que siempre firmó. Si negaron los falsificados habría tenido que esperar al menos seis meses por un turno. Había conocido a Bolaños durante la postproducción de un alcometraje para que ambos trabajaron o dones ejecutando en su finla y los pasajes de violín para la banda sonora. Pero a la verdadera amistad llegó cuando el músico la risopía al especialista en VFX que resultó ser un melómano de exquisito gusto, dos entradas para el concierto de clausura por el Día Mundial del Jazz. Desde entonces el profesor se convirtió en VIP para el informático quien le ofreció su servicio sin condiciones. Esta es la primera vez que O'Donnell le tomaba la palabra. En concreto le pidió pasarle la mano a la imagen. Venga un par de días Dios malo. Déjame terminar por la tarde la corrección de Golot y documental checos sobre la mano vieja. Es bueno. Claro que no. Es una mierda. No le cabe un cliché más. Figúrate que la música de Buena Vista se ha incluido a Guantanamera. Pero me paga un barro. Lo tuyo quiero hacerlo bien. Te aseguro que cuando termine los tipos que te robaron serán tan reconocibles como un guerrero Massai en tecnología sueca. Otro corto. El mayor Rodríguez tenía toda la traza de quien no ha dormido en lo absoluto. Tengo gases informó. Me pasé toda la noche con la barriga inflada. La pobre mi mujer estuvo aquí se va a dormir a la sala. Yo hubiera ido por no poder y moverme. Me lo imagino Dios mío no era estremecido. Pero ¿qué le parecen las imágenes? No me negará que ahora se ven bien. Rodrigo se pone en el espejo y miró distraídamente a Alcantarillo y sus secuazas. Están un poquito mejor pero todavía no se detalla lo suficiente. ¿Cómo que no? Yo el profesor por favor si Alcantarilla casi se le puede leer el número que le entidad en el bolsillo y el goto tiene una cicatriz a un lado a la cara el otro es negro y está en la sombra así que se ve menos. Pero los dos primeros piden a grito que vaya a cogerlo. Rodríguez dio unos golpecitos en la pantalla sobre el rostro de Alcantarilla. Ese puede ser cualquiera. Ni ganosa traía toda indignación. Cualquiera. No me joda. Peor se veía el porno de un cassette de VHS y uno se excitaba igual. Además de que ahora se ve mejor la imagen está llena de pistas. Los tipos están metidos de inspectores de amarillo. Podría investigar si se han detectado un faltante de tres uniformes de alguna... El mayor lo apuntó con el dedo. Cámbra a ese ciudadano. No va a enseñar a hacer mi trabajo. Le digo que esas imágenes no tienen ni la calidad de audio ni la resolución mínima para proceder a una identificación positiva. Luego tenemos al individuo equivocado y la familia se queja. Por cosa así es que la ciudadanía cada vez se muestra menos comprensiva que nosotros. Claro, seguro es por eso. Mire, yo lo que le digo es que va a tener que cambiar la grabación a los perros. Rodríguez recobró la intolerable esa mi sonrisa que parecía venirse con su temperamento. Tengo que cambiársela así. Pero es que con tanto trabajo que tenemos ganas que encuentro tiempo. Por cierto, ¿cómo se llama ese amigo suyo que le manipuló las imágenes? Otro corte. Por años pausó el video de un puñetazo. ¿Cómo repinga me va a decir a mí esa policía pedoro que esto no se ve bien, chico? Porque este tipo puede ser cualquiera un investigador tan abúlico como está Rodríguez. Es un milagro que en este país no tengamos riesgo en latinoamericano de criminalidad. Mis tesis personales que los tenemos con mentóricano pero sin atrasco espectaculares innecesarios porque la gente prefiere robar poquito a poco en su puesto de trabajo. Y al final me produjo tu nombre. El mago los efectos digitales contempló los dones con el sueño exclusivo. O sea, lo dijiste. Pues claro que sí. Tú no tienes nada que esconder, ¿verdad? Hola, yo. Para toda la víctima he hecho unos días a la espiosa en el alrededor. No. No mucho. Eso depende. Si es más lejos no tengo licencia y todos los programas con que trabaja son pirateados. ¿Y crees que la policía compró lo suyo? Claro que no. Pero si lo que el tipo quiere es joder, me joderá seguro. Ni ganas se sentó su una vieja torre de computadora. A mí ni me lo diga. El gol del nebre de Alcantarilla me dejaron sin tecnología. Así que llevo una semana comiendo pasta urgente, piso y bocadito callejero, sin ver la televisión, sin ventilador, sin nada. tengo el acto que traje de México, pero todo mi archivo de trabajo estaba en la que se robaron. Se supone que debo preparar una conferencia para impartir en Madrid el mes que viene, pero si nos apuntes y la grabación que perdí, me está saliendo difícil. Por lo menos tú te vas a Madrid y suspiro el otro. Yo no salgo de casa hace 15 días. Los extranjeros te pagan bien, tienes dinero. Está bien, digo, volan a abrirte los brazos. Eres toda una víctima y yo un próspero empresario, lo que tú quieras. En definitiva, el enemigo Rodríguez y los ladrones. Esos serán enemigos tuyos, mi Rodríguez. Acabo de conseguir un algoritmo para trabajar la imagen que hace que el que sea la primera vez parezca prohistorico. Vamos a ver qué dice ahora tu querido policía. Voy a dejar esa escantarilla tan nítido como un grano en el culo de una pelirroja. Yo no conté. El guardia de la puesta saludó con familiaridad a Nicanor lo dejó pasar. El profesor de música encontró mayor a su oficina, pero no estaba solo. Le acompañaba un tipo bajito o circudio y nervioso como una rata paranoica. Mostrando un insólito buen humor, Rodríguez se levantó y dio hasta de un paso al encuentro de odores. Me alegro de verle, tengo buena noticia. Yo también dijo Nicanor, abrió una pulca funda de cuero revelando a la actopenia de tierras aztecas y con un archivo activo el KM Player. Empezó a correr la familia en secuencia de robos su apartamento. Si ahora me dice que eso no se ve bien, usted está peor que la florita rubia antes de que Chaplin le pagara la operación. En vez de las imágenes mostraron una resolución impecable. Incluso el negro en la sombra había dejado de ser una mancha. Muy buen trabajo, evaluó el tipo bajito. No sé cómo lucía antes, pero es el video de seguridad más detallado que he visto en la vida. Ahí tiene, dijo triunfamente O'Donnell. A veces acaban de ponerse las pilas y capturar a esos cabrones que me dejaron a nivel tecnológico del siglo XVIII. Rodríguez sintió con gravedad y le puso la mano en el hombro a la rata. Nicanor le presentó a Estrada, el especialista en informática que trabaja con nosotros. Le alegrará saber que su mujer se ha dado cuenta del error cometido y ha regresado con él pidiéndole una octava oportunidad. Octava. Es una mujer muy temperamental en el que me todo está abiguado. Como decía, la vida de nuestro especialista volvió a la normalidad y en consecuencia ha podido reintegrarse a su trabajo. En un solo día consiguió reparar dos de las cuatro máquinas averiadas. También se ha agenciado un antivirus potentísimo en cuanto a desinfectar el quinto aparato podrá meterle mano a sus imágenes. Pero si no hace falta, Golaño lo dejaba con una nitidez cristalina, el mismo Atrada acaba de reconocerlo. Rodríguez, hace una fila de días que me robaron cada día será más difícil recobrer. El mayor abrió un expediente y lo desplegó sobre el buro. Golaño no cursó estudios regulares de informática, evade impuestos y su pasado no está completamente limpio. Hay un intento de salir legal del país, remoto, es cierto, pero ¿quién puede asegurar que dado el obvio rechazo a nuestro sistema político y a nuestras instituciones que su conato de fuga demuestra no haya adulterado las imágenes para llevar a la policía por un camino equivocado? No podemos arriesgarnos, Odorel. Tengo que pedirle que nos entregue las grabaciones originales y borre las que fueron alteradas por su amigo. Diganos tomarla la toalla y la escondió atrás de la espalda. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No puedo pedirme que no voy a borrar nada. Tranquilo, una vez que las haya destruido, Estrada se ocupará de su caso. Cuando le toque, por supuesto. No es usted el único ciudadano que se ha visto su situación ni mucho menos. Hemos confesionado una lista. Usted tiene el número 45. Yo soy bastante rápido, digo a la rata. ¿Puedo estar segura que en menos de tres meses? Este es el sur lo que llamó el profesor de música. Bolaño es mi amigo, no me engañaría con ningún motivo. Y si se comparan los otros ladrones, la semana trabajada por él y las originales, es evidente que se trata de los mismos individuos. Solo que ahora se distingue muchísimos detalles. He sido muy paciente con ustedes, pero yo soy mayor. Borre ese video. No. Borrelo o lo decomisaremos al actor. Le pinga. Último corte. Cinco meses más tarde, Nicanor se tropezó con alcantarilla en la vía pública. Lo reconoció de inmediato. Aún desaparecido el video trabajado por Polaños, conservaba una imagen mental aparentemente indeleble de los tres hijos de puta. El profesor acababa de ofrecer un concierto en el Museo de la Música donde ejecutó varios clásicos latinoamericanos en el Piolín de Finlay. Así se lo habían pedido las autoridades culturales, de manera que, aún con reticencia, aceptó, pidiendo solo un estucho lo más seguro posible para transportar el instrumento y un auto hacia y desde el museo. Sin embargo, a la vuelta, el carro se había averiado, o eso le dijeron, de manera que volvió caminando con el estucho bien aferrado entre los brazos. Entonces, vio al ladrón. Alcantarilla, cuyo apellido que le chiquiaban desde la secundaria resultó ser Alcántara. Acusó a un canón de agresión y daños físicos y morales. Rodríguez estuvo profesor guardado durante 72 horas. Al cabo, lo dejó ir insistiendo que se trataba de una buena persona, solo que ligeramente confundida y que el hombre lo había jurado por lo más sagrado que no le rompería otro violín en la cabeza a nadie. Si fue el quien robó en tu casa, le caería encima todo el peso de la ley, dijo Rodríguez paternal a la guisa de despedida. Pero tienes que tener paciencia. Estrada ya está liquidando el caso número 9. No puedo ir más rápido porque la mujer porque voy a dejarlo. Aunque estaba solo por una semana. Tranquilo, un día esto te llamaremos. Ahora te dejo que voy a medirme la vista. Últimamente me da unos dolores de cabeza horrorosos. Nick Arnold se ha reintegrado poco a poco a su vida normal. Ahora se siente casi feliz. Todavía con sepa en la caja fuerte en la nota manuscrita de la escuona. Solo que no voy a tener una erección desde el concierto del Museo de la Música. Eso sí, la semana pasada consiguió comprar un refrigerador de segunda mano. Gracias.